La escuela no se aparta del relacionamiento con los territorios, cuya perspectiva que se formaliza en el aula nace de la práctica que se enriquece de la exploración social y la indagación creativa sobre lo popular y que regresa a través de la circulación y formación de las expresiones danzarias al territorio. A continuación voy a leer la ponencia que he preparado con miras de socializar un poco las metodologías de enseñanza de la danza folclórica en el IPC, Instituto Popular de Cultura, ponencia que he denominado del aula a los territorios y viceversa. La cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, lo único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar, como por ejemplo la bondad de la gente, el compartir una empanada, un vino, esas son palabras de Mercedes Sosa. La escuela de danza del Instituto Popular de Cultura, IPC, nace en 1955, entendiendo que el IPC nace en 1947, y desde sus principios ha establecido un lugar de enunciación teórico-episémico que se configura inicialmente alrededor del concepto de folclor. Este concepto de folclor es consecuente a las perspectivas de Delia Zapata Oliveria, que en 1953 fue directora del grupo de danza del IPC, así como las de Octavio Marulana. En 1961, Delia y Octavio fundan el Departamento de Investigaciones Folclóricas del IPC, departamento que aún existe. En la Escuela de Danza Folclóricas del IPC se propone, desde las pedagogías críticas, fortalecer el reconocimiento del folclor colombiano, identificándolo como el saber del pueblo, aspecto que los maestros y pesianos señalan como costumbres y vivencias que pasan de generación en generación, que permiten valorar la identidad de un territorio específico. Así, se establece un marco de referencia importante respecto al quehacer del folclor como disciplina investigativa, contemplando dentro de las metodologías de enseñanza los tránsitos y métodos de indagación, como por ejemplo son las salidas pedagógicas, las excursiones, los trabajos de campos, y estrategias fundamentales para la observación, el registro y la reflexión, el reconocimiento de los territorios, método que desde entonces se ha denominado investigación folclórica. Se denuncia el folclor como la tradición y la danza folclórica como danza tradicional, sinonimia que valida la posibilidad para los maestros del IPC, esa posibilidad que tiene el folclor de ser un concepto polisémico en la misma escuela. De esta manera, el folclor como tradición se comprende como un fenómeno en movimiento también, que narra las particularidades de una época, un contexto y unos cuerpos. Por esta razón, la escuela no se aparta del relacionamiento con los territorios, cuya perspectiva que se formaliza en el aula nace de la práctica que se enriquece de la exploración social y la indagación creativa sobre lo popular y que regresa a través de la circulación y formación de las expresiones danzarias al territorio. Con respecto a lo anterior, se hace evidente en el aula la transmisión de saberes que parten de la experiencia en contexto y que se articulan a contenidos y metodologías. Esto se denota, por ejemplo, en asignaturas como comparsa y técnica danzaria que guardan la enseñanza canónica y tradicional de la danza folclórica. Asignaturas como la creación de la danza y composición coreográfica son asignaturas mixtas y asignaturas como danza de proyección, expresión corporal y arte y cultura popular se permiten un poco esa exploración. De esta manera, se pretende que los estudiantes del IPC aporten al desarrollo, preservación y promoción y difusión de la danza folclórica colombiana. Este perfil del estudiante se sitúa en el programa de formación cuando, como objetivo de la escuela de danza, se persigue el formar académicamente seres humanos íntegros, conocedores del arte danzario, afianzando su liderazgo para la salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, representado en la riqueza pluriétnica y multicultural, mediante el conocimiento y la práctica de las danzas folclóricas colombianas como aporte a la construcción de identidad. En consecuencia, hay dos enfoques metodológicos en la escuela de danza. El primero tiene que ver con la necesidad de circular referentes, textos, investigaciones y técnicas de la danza folclórica colombiana, manteniendo esa tradición en la escuela. Y el segundo busca que los contenidos y los aprendizajes propicien habilidades en función de las competencias laborales, las necesidades del medio y contexto, que son particulares de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es la modalidad que maneja el IPC. Estos enfoques metodológicos conservan la necesidad de la inmersión investigativa, tanto de modo participativo como creativo, privilegiando y respetando el saber de los territorios, las expresiones genuinas de los pueblos y la experiencia cuerpo-identidad. Es por eso que estos enfoques se han planteado desde un diálogo permanente entre la formación para el trabajo, o sea, la escuela, y la formación dancística, la danza en sí, considerando unas perspectivas metodológicas propias que tocan las pedagogías críticas. En consecuencia, esas pedagogías se respaldan en estas perspectivas que se han denominado dentro de la escuela, en conjunto con los maestros, como deductivas, de cooperación, de participación e inductivas analíticas. A continuación, voy a hacer referencia a estas perspectivas y cuáles son esas características que los maestros han sistematizado y que queda registrado un poco en lo que es el currículo actual de la Escuela de Danzas Folclóricas Colombianas del IPC. Las primeras son las perspectivas metodológicas, las metodologías deductivas, todas son metodológicas, y responde a unas clases explicativas centradas en el saber del docente en donde la transmisión del conocimiento es meramente expositiva. Los estudiantes aprenden desde la memorización, ejecución, reproducción, deduciendo a partir de la comprobación, demostración y la ejemplificación del aprendizaje. Esto es un referente para la mayoría de las escuelas en términos poco conductistas o constructivistas también, tiene algunos elementos. Las menciones de los docentes referentes a estas metodologías deductivas son las siguientes. Es un método imitativo que es utilizado para exponer y aprender los pasos y figuras de las danzas o bailes que posteriormente conformarán una coreografía. Con este método se garantiza el correcto aprendizaje y la inmediata evaluación, valoración y ejecución de lo enseñado. Imitación. Se brindará información de forma práctica y dando a conocer diversas técnicas y conceptos alrededor de una danza en específico. A partir de las posibilidades de movimiento se va determinando las exigencias corporales para su aprestamiento técnico corporal para la danza. Se explican referentes teóricos, se acerca a los postulados teóricos también de las danzas con preguntas dinamizadoras, se hacen consultas bibliográficas, lecturas e investigaciones previas, se explica a partir de las planimetrías, esterometrías, los desplazamientos, los movimientos y los manejos de los elementos de las danzas. Se realiza la explicación rítmica corporal y la metodología básica que tiene que ver con la imitación de lo que es el paso pues tradicional. La segunda metodología es la metodología de cooperación y esta explica un poco que son clases que buscan la relación y cooperación e interacción entre los estudiantes para el desarrollo de los conocimientos. Los estudiantes son responsables de su aprendizaje y el de sus compañeros en tanto entienden la corresponsabilidad en el proceso. Los maestros hacen mención para esta metodología de cooperación que se genera una interrelación entre las asignaturas en pro de un solo proyecto-tarea. Entonces, aquí también tenemos una relación de un proyecto en común donde varias áreas tienen que ver. Investigarán las temáticas sugeridas por el maestro y contenidas en el plan de asignatura y que luego en clase compartirán con sus compañeros sus hallazgos de tal manera que el conocimiento se construye en colectivo. Los estudiantes vivirán de manera personal un proceso de creación escénica colectiva. Este concepto de creación colectiva también que viene de la cultura popular. Los estudiantes tienen la posibilidad de encontrar los elementos artísticos en la medida que van trabajando en un grupo. Y esta indagación grupal posibilita el encuentro en el territorio, las salidas de campo, la información colectiva y las entrevistas. La tercera metodología es la metodología activa y participativa. Estas son clases que motivan la exploración, la experimentación y la experiencia para que el estudiante construya su conocimiento a través de un diálogo senticórporo-pensante-experiencial. En ese sentido, se busca vincular al proceso su experiencia, sus reflexiones, su pensamiento crítico, entablando relaciones con la comunidad y los contextos que lo circundan en aras de construir un conocimiento situado, activo e incorporado. Este tipo de clases se centran en la exploración y la experiencia como constructoras de conocimiento. ¿Cuáles son las características de esta metodología participativa? Entender lo metodológico desde la vivencia y la experimentación. Ahí hablamos un poco también de lo que es la improvisación. La exploración y experiencia, los laboratorios en donde el aprender haciendo rigen la dinámica formativa. Desde su propio cuerpo, experimenta al estudiante, despierta la conciencia en la vivencia corporal. Se da un intercambio de vivencias, de experiencias frente al desempeño como creador coreográfico, bailarín del movimiento danzario. La experimentación será la herramienta más importante en el desarrollo de las asignaturas. Se acoge el barrio, el territorio como insumos para movilizar las experiencias. Se desarrollan actividades mediante la vivencia permanente que conduzcan una verdadera comprensión de aspectos danzarios en estudio. Este tipo de metodología es una metodología etnográfica con investigación y acción participativa. La última metodología es la inductiva analítica. Estas clases es donde se plantean las indagaciones para que el estudiante construya el conocimiento a partir de lo investigado y la resolución por sí mismo del conflicto o de las preguntas que generan su trabajo académico. Las clases proporcionan caminos para que el estudiante resuelva la pregunta que el profesor propició. Los procesos son particulares en tanto responden al desarrollo y comprensión de cada estudiante. ¿Qué dicen los docentes frente a este tipo de metodología inductiva y analítica? En las clases los estudiantes se crean una composición coreográfica como proyecto personal. Trabajo de investigación en donde se proponga una danza inédita, dándole vía al proceso de creación como lugar importante para la construcción del conocimiento. Capacidad creativa e investigativa con el movimiento corporal donde sea capaz de crear su discurso del movimiento expresivo, integrándolo al campo de dominio de conocimiento de su propia danza. Se busca la curiosidad investigativa y el planteamiento de desafíos corpo diseñados. Por consiguiente, los contenidos que se trabajen van enfocados a la resolución de problemas para la creación de productos dancísticos. Y se hacen ejercicios secuenciales que realizan teniendo como base el ritmo dentro de un marco tradicional experimental, propiciando de manera creativa crítica la comprensión del hecho folclórico como elemento vital y su incidencia en la generación de ideas coreográficas que fundamenten y estimulen el proceso de creación. En consecuencia, desde el 2021, la Escuela de Danza del IPC adelanta parte de sus procesos de análisis pedagógico en el Semillero de Investigación Sembrando en Artes Populares. Actualmente, este semillero investiga en procesos de creación, tomando como referencia las tradiciones fúnebres de la cultura del Pacífico colombiano. En resumen, las metodologías pedagógicas adelantadas por la Escuela de Danza del IPC constituyen un puente entre la experiencia y el saber teórico de las danzas folclóricas y sus diferentes manifestaciones. Este puente ha sido durante años referente para la enseñanza formal de las danzas folclóricas en Colombia, dado que ha encontrado una manera donde la academia fluye con las expresiones artísticas de los territorios por medio de la investigación y diálogo permanente con los agentes culturales que construyen y sistematizan su experiencia en el territorio. De esta manera, los saberes se llevan al aula, los cuales regresan a los escenarios y territorios diversos, permitiendo el reconocimiento de esa identidad. Los procesos de formación en danza deben estar mediados por la investigación-participación y la investigación-creación, eso lo sabemos. En esto, se debe reconocer la esencia de la danza como ritual de los territorios y donde se favorezca la preservación y la salvaguardia de la misa. Muchas gracias. 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 Gracias.